hey muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo juego que en este caso voy a traerles al canal en este caso estamos con wakfu este juego lleno de mis días y mis convienzos en los gameplays lo jugué llamándose dofus que después nos meteremos un poquito en la historia pero eso no es importante lo más importante el día de hoy es que nos acompañe un amigo viejo extraño y vecino que es peri hola peri hello hola supuestamente lo están pudiendo escuchar no me pidan mucho hoy pero supuestamente lo están pudiendo escuchar de qué trata este juego este juego básicamente es un mm o rpg ya van a entender por qué es un juego que se jugó por turnos ya lo van a ver pero vamos a introducirlos directamente en la historia primero tenemos unas islitas y nosotros le damos doble clic a estas islitas bien esto está haciendo compañía lo que va a ser el tutorial de cada uno de los personajes lo voy a dar sólo una vez así que presten atención este capítulo que va a ser especial peri no se está poniendo ver porque estamos compartiendo pantalla por eso si lo enlaje por eso exacto este juego tiene una enorme cantidad de personajes como van a ver que se van a ir cargando por aquí es más creo que son tiene que ser 18 6 7 8 9 11 12 13 16 16 17 18 personajes exactos en los cuales nosotros podemos elegir dependiendo sus atributos que aparecen acá arriba peri le consulte antes de comenzar y me dijo que como quisiera comenzará con la clase sobal que fue una de las últimas actualizaciones del juego que vino que se primero se actualizó con los con los timadores después vinieron los ubal después los steamers vinieron los hiper magos y después vinieron los perros estos que son los uinak lo tengo más o menos controlado vale este va a ser el personaje con el que vamos a empezar hay distinción entre mujer y hombre y hombre como pueden ver cambia el avatar este va a ser el avatar con el que nosotros vamos a jugar y podemos ponerle el nombre que nosotros queramos en este caso lo voy a poner en honor a un viejo personaje con el cual jugaba siempre y la descripción del personaje es este es el símbolo del personaje cada uno de los personajes tiene un dios que vienen respetando desde hace ciclos siglos supuestamente y dice por cierto la dificultad de jugar es fácil no sobal son guerreros lunáticos que se adaptan a todos los tipos de situaciones a veces temerosos otros psicópatas y a menudo simplemente sobal sus capacidades en combate cambian según la máscara que se pongan básicamente es un personaje que se puede cambiar de máscara madre mía aquí tenemos el personaje el color de piel que tú me pidiste que sea negro no y la ropa será el pelo se lo voy a poner moradito oscuro y los ojos me dirigiste rojo no y ahí quedó tú lo estás viendo bien y después tenemos la ropa que le voy a poner así se puede se ve ahí el cambio es más femenino que masculino esta cosa porque le falta algo pero voy a elegir la túnica roja ahí esa y el pelo rojo este tipo de cara a el pelo porque me lo cambio no la piel porque no le dije aceptar y la piel y la piel negra y los ojos rojos que yo los tiene los rojos no? si vale vamos a crear el personaje esto bajando ahí está ostras señores ah vale queda ahí animación hace mucho tiempo el orden y la paz y me cago en uuuuuh madre mía vamos a saltarnos esto porque no creo que la cosa la soporte madre mía si si muy bonito como nos pasamos esto? no puedo chicos un pequeño corte de acá y volvemos cuando se hayan pasado ahí está ahí estamos de vuelta chicos el tipo de lámigo sí pero no no de dos te pego no déjalo 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 no le presto te acento te doy cuenta que va a mi pero ahí arriba hay alguien me imagino que no lo han hecho propósito pero muchas gracias por bueno un grito que tu no escuchaste se escapa uno se escapa debería perseguirlo pero no puedo dejar así pobrecito mío quien sabe quizás pueda serme útil serme útil trae Dios santo y los tres puntos veamos de lo que eres capaz acércate un poco acércate desplazamiento el devirador es izquierdo y permite desplazarse en el mundo haz clic en una casilla del suelo para moverte a ella ehhh 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 del otro click al inverso de minecraft vale y yo que le tengo vale tú 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 ah impresionante la diversión de energía durante tu ejercicio utiliza otomi se llama otomai se llama el tipo este parece ser y luego en la acción lanzar un combate ala que lo primero que hago cuando entro al mundo me reencarno no me dicen ni hola todo bien lo primero agarro una subrumpada macho tenes que perder contra ese bicho creo hay que tenerla esto es igual a pokemon donde sales y lo primero desplazes que hace a mi ah vale este es el turno de movimiento perfecto vale yo ya jugué este juego este mejoraron mucho lo que es la interfaz aquí tienes para pasar tu puño ahora pasa tu puño exacto empecemos con esa serie atáqueme con tu puño vale tengo que agarrar puño no me tengo me tengo que acercar primero ahí está y el puñetazo es aquí toma pin si no me equivoco eres un sobal a que esperas para probar tus primeros hechizos a probar tus primeros hechizos esto es básicamente el de fuego es esto que son tres casillas así parecido al ejedrez es esto toma joder que bonito si no me equivoco vale tienes que conseguir mana tengo que pasar vale y ahora ves acá están los turnos de los contrincantes acá están las estadísticas del personaje creo la vida el menú y las habilidades vale aquí golpe de agua la habilidad se llama fuga un golpe y se tira para atrás el cabrón la última habilidad es gancho un gancho me tengo que acercar otra vez y darle toma paradita para 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 tranquilo tranquilo chaval ok por ahora es suficiente me dolió la pata de los huevos eh si un poquito me niego herido a las criaturas de encarnan pero chaval mira tu tu espera espera tu peñado raro te vas y te tomas por saco chaval así pero de hecho ahora me van a tener dicho que tienes altera hasta abajo hay un bicho ah con que es ah se caminaba con esto vale aquí tengo una búscula eh pero mira lo que son el primer mundo es muy bonito ¿no? pero me cago en la boca chaval déjame disfrutar de aire que me quito si esto es un tofu jajajaja de los que me quito eso el tofu tomo agua podrida hola tomo tofu atras tucio había como partido tofu si si van los... vale eso lo transforma en tofu cerecito y esto lo separaba ¿Cómo no lo había visto antes? Yo que pensaba que la fuente de la transformación de las envías Voy a tener que revisar mi teoría ¡Pues revisa bien, pendejo de mierda! Me da risa porque te dan un tiempo para... Tío, ¿podrías que no llego? Terminé justo en la última parte y me clavo Por cierto, mira esto, ¿eh? Está alucinante lo que son los fondos, el arte del juego Eso es un dios Un dios Eso es algo, ¿no? Un bicho, ¿no? Es un dios, es un dios Porque es una persona Con mucho poder Sí, con bastante Creo que es una constelación ¿Veis que es una estrella? Sí, pero la constelación forma al dios Exacto Vale, tengo que... Matarlo Destruye al tofu Corrupto Fase de colocación Puedo elegir los casilleros que me dan para colocarme en cada pelea Eh, esto es multijugador, te aviso, ¿eh? Estoy conectado con cientos de miles de personas Ahora no, este es el tutorial, pero... Yo explico esto para los que no conozcan Esta es la vida Eh, la armadura Los puntos de movimiento que tiene por turno Los puntos de habilidad creo que son Y el wakfu que son para habilidades especiales Y esto contra qué es débil y contra qué es fuerte Y el tipo de raza que es Esta criatura no puede ser... Ah, no Capturable o no capturable Bueno, esto lo modificaron bastante desde la última vez Ahí le damos con una habilidad Que voy a darle... Una patada en la cabeza Creo que le da justo en la cabeza, ¿eh? Bien Toma Y ahora me da un picot... Ah, no, tengo que pasar de... Ah, no, le puedo dar otra Toma La queazo Ahí está Ahí subo de experiencia Se puede subir de nivel Eso es racismo Eso es racismo Hola Y ahí sale... El... El Tufu Oren No, creo que es un carnero El dueño de tu combate Ha debido... Ah, que otro Tufu, oíte Te dije Entra en el cliente cuando te sientas preparado Es un... Jalate Matelo Este se la jala todo el día Jalate Toma Este es el que te toca un poquito loco Pelota Voy a empezar Es un pedazo de carnero Si te fijas, ¿eh? Un carnero nube Ya sabemos en qué está hecho esto Creen que tenemos hambre Vale Oriéntate en combate Ah, por cierto Este juego tiene espalda y lados Si tú estás mal orientado Hay habilidades de personajes Que te van a... Te van a hacer más daño Ahora lo que tengo que hacer Es darle Moverme a un lugar Que sea bueno para mí Que en este caso sería el costado O si no me muevo aquí Y le pego con esta habilidad de costado O le erro bastante Porque no... No me dio el tiempo Ehm... A ver, entonces hacemos Creo que lo volví a errar Me cago en el... Si, bastante Me cago en todo, ¿no? No, 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 que sé Espera, espera, ahí Si Tu tío, las cartas Me voy a partir la madre Bichas, ¿no? ¿Puedo dar? Si Lo voy a dar desde acá Toma Esto tiene... No, todavía no Aquí dice Tiene blindaje Es invulnerable al daño frontal Ah, ya entendí Lo tengo que pegar siempre Le he costado al bicho Esto Toma Ehm... Me voy a dar al costado Y darle con una de aguas Te escucho ruidos porque estoy incomodándome una gorra que me puso reje Ah, dale, que le puedo dar varios golpes para tu mano, ¿no? Si, por el maná O por el cosito ese que hay carga azul Este, ¿no? Si Es lo que va Mejor le doy rápido porque me va a partir la madre Porque... Por lo que estuve viendo lo de que se está engasando eso, por eso te digo eso Que estuve viendo mientras que va hacia eso El camino está despejado Reúnete conmigo más lejos cuando hayas descansado un poco Adiós, novato Tú no estás escuchando pero hay alguien gritando de fondo Ah, vale Y me tengo que sentar para recordar vida, eh Ojo Y aquí tengo acciones Sentarse Si miras para acá y te sientas, cabrón Ahí está Y si, pero bueno, estás escuchando pero mi novia prendió el otro ordenador y está haciendo un bochinche Ah, bueno Porque tiene... ¿Viste la fuente de poder? Si La tiene dañada y se está haciendo muchísimo bochinche No, mira Bueno, ahí recuperé la vida, creo Y... La tenías al doble Tenía estadística... No, esto no Esto no Había estadísticas... Ah... ¿Qué prefiero de vida? ¿Así, así o así? Sí Hacemos Sí, así mejor, ¿no? Sin nación Ah, que nos podemos unir a continentes en esto Podemos ir a escuelas de magia Elegir el camino de la magia La verdad el juego está muy completo ¿Saben qué? Mientras que estamos hablando me lo voy a escalar Eh... No sé por dónde mierda ir, eh Ojo Eh... Creo que es... A ver si puede llegar por aquí Sí Lo entretenido es que los personajes son más inteligentes que tú No puedo creerlo No puede ser Están por todos lados Yo no te puedo decir nada porque literalmente estoy en Google Es caramba de juego Deshazte de esos dos Ah, ahora va Batallas por grupo Yo voy a hacer yo contra un Tofu corrupto Y un Halato blindado Toma ya Ah, barbelo madre Eh... Juerga Vale, exacto Espera Eh... Uy Voy a empezar aquí al costado para que me den uno a la vez Y a ver qué pasa Eh... Línea de visión Y obstáculos Ah, mirá Hay obstáculos Joder Voy a irme hasta acá Y creo que puedo hacer esto Ahí está Creo Creo que está en Steam Sí, me parece que creo que está en Steam Wakfu Está en Steam Madre mía Cómo progresa la gente No creo que sí porque me parece que si puedo iniciar en Steam Tiene que estar Para Steam Mira Hasta que no bajemos del tutorial Eh... No se puede jugar con otra gente Ahí después sí se puede empezar a jugar con otra gente Por eso aquí cuando estoy muy fuera de cámara yo me haré todo el tutorial y así podemos pañeros nosotros El... 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 Y... Eh... Uy ¿Y ahora qué hago? Ah, paso Hace mucho que no se ha ido a esto, eh Es más, lo cambiaron mucho Antes empezamos jugando el tutorial con Tofus Amarillo Y ahora es blanco Y si tendría que ser blanco Ahora están contaminados Porque el Tofus es blanco Creo que los de la Tierra Siguen siendo... O sea, ahora estamos en el supuesto cielo del mundo Eh... Todavía no reencarnamos totalmente O creo No sé No, no No me pregunten mucho Que hace bastante Realmente creo que me comí como 30 o 40 actualizaciones Eh... Exp decapete Aumento de nivel Eh... Tipo a lo Dragon Ball Madre mía Pues mira Cuando uno aumenta de nivel El personaje Ah, se... Y... Y bueno Le sale el saúl Se transforma Eso Felicidades Acabas de ganar suficiente experiencia XP para subirte de nivel Cada vez que subas de nivel Eh... Recibes un punto de aptitud Algunos puntos de vida Y el acceso a nuevos hechizos Madre mía Y ahora que hago? Vivir Que no te mate Vale Me acaba de decir Acaba de ganar Como aumenta tu... Siento como... Acaba de ganar Un poco de nivel Siento como aumenta tu poder Eh... Sí, pero ahora que hago Eh... Repartir su punto de característica Y aquí es lo que yo te dije Que no sabía dónde era Dónde tengo que apretar Para... Para aumentarle el nivel al personaje En las estadísticas no serían Eh... Aquí no es Claro, el tema es que yo no me acuerdo Eh... XP Hechizos Eh... Repartir experiencia Primeros pasos Ah... Uy, mira Aquí están las misiones Sí, están aquí, mira En serio me está pidiendo En medio de una grabación Que me vaya a ver El coche Eh... No, no, no te lo digo Pero te lo digo Te lo digo, Salo No, no es para que te lo descarguen Pero está en Steam Eh... Para subir de nivel Cada vez que subas de nivel Me parece bastante interesante Que no tengo ni idea De dónde apretar En 25 segundos Ya lo tengo, el juego Eh... ¿Dónde apretaron el teclamacho? ¿Qué? Me tengo en todo Eh... Bueno Pues muy interesante Creo que me voy a poner A rendir un vídeo Y me siento Eh... Voy a buscar Donde es esto, chicos Y volvemos Vale, chicos Ya estamos de vuelta Eh... Lo que había pasado Era que esto se había bugueado Y no me había salido Una característica Acá abajo Acá está Básicamente Lo que es el menú del personaje. Acá está, esto era lo que me espantaba Peri. Mostrar las características. Acá están las características del personaje. Está inteligencia, que te da niveles, puntos de poder que todavía... fuerza que no tengo para mejorar, agilidad, suerte y mayor. Próximamente activación en el nivel 25. Me cago en todo. Y este, inteligencia, que no sé qué nivel tengo, pero dice próxima activación en el nivel 6. Y puedo subirme. Puntos de acción, puntos de movimiento y daño, alcance y daño, punto de walkpuff, control y daño, porcentaje de daños causados y resistencia elemental. Me voy a poner lo que me dicen, que básicamente es nada, porque... ah, acá. No. Puedo subirme los puntos de vida. Esto es más complejo de lo que parece. Vale. Y ahora, el tipo ese que me dice charlar, tu turno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, lee. Muy bien, estamos en un callejón sin salida. Bueno, no exactamente. Solo hay una forma de salir. Odalanche. Solo ha podido escapar por aquí. ¿Qué hacemos ahora? Un segundo. Tengo algunas preguntas que hacerte o déjalo. Tengo que pasármelo. Chao. Un segundo. Tengo unas... algunas preguntas que hacerte. Te escucho. Amba tú. Te escucho. ¿Qué quieres saber, joven? ¿Pero quién eres tú? ¿Sabes quién... quién soy? ¿Dónde estamos? ¿Qué les ocurre a las criaturas de este lugar? ¿Quién es ese tal Odalache? ¿La Stasis es el mal? Tengo toda la información que necesito, jo. ¿Qué le pregunto? Lo que tú quieras. ¿Dónde están...? Eh... voy a preguntarle dónde están los. Ahí, tú también. Es cierto que debe estar un poco desorientado aquí. Este lugar es una de las plataformas de Encarnión. Espera que está cargando. Acá no. En la dimensión de Encarnam. Aquí, las almas atraídas por el flujo de Wakfu se encarnan y reencarnan antes de dirigirse a los diferentes mundos. A sus mundos natales. En tu caso, se trata del mundo de los doce. Supongo que el mismo que el mío. También me gustaría saber. Tengo todo lo que necesito, chau. Chicos, vamos a pasar porque la verdad esta información solo sirve para eso. Eh... y nada. Me voy para abajo. Esto va a ser bastante entretenido, eh. Bueno. Me quiero ir a la mierda. El tema es que no sé cómo. Tienes que hablar con él. Tienes que hablar con él, obviamente. Eh... ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver, dale la primera pregunta. Ah, ¿qué hacemos ahora? Sí. ¿Te cargó? No, se tildó hace rato a mí. Bien, pareces capaz de ayudarme a encontrar a Odalach y poner fin a la contaminación que sufren las criaturas y las almas que nos rodean. Pero primero, hemos de encontrar a Odalach. Seguramente habrá vuelto a las llanuras de Incarnam. Es la única salida. Nos saca una buena ventaja. Tendremos que seguir su rastro antes de interceptarlo. Pero antes tenemos que saltar. Bueno, tienes que saltar. Mi personaje dice que hay que saltar. El tipo se convierte en pájaro y se va volando. ¿Y yo tengo que saltar? ¿Así? ¿Lo risas? Tengo que agarrar esto. ¡Hala! ¡Wolong! Primeros pasos. Éxito. Y nada. Ahí me caí. Lo siento. Llego volando como pájaro. Aquí estamos. ¿Pero dónde está mi nuevo amigo? Ah, creo que lo estoy oyendo llegar. No me diga que caigo. Cuidado con él. Escalón. Escalón. ¿Se te volvió? Lo siento, tendría que haberte avisado antes Bueno, da igual, por fin has llegado Toma esa arma, te será ultimo Te estás tirando un poquito, wey, me imagino así Wey, compartí pantas No, va bien, va bien Eh, se te desvildó Se me perió, no, está bien, está bien, eh No, mi chuma, entonces lo compartí pantas Tengo que ir al inventario Ostras, que inventario grande, macho Vale, tengo que agarrar la espada Y llevarla a la mano Hola Me parece bastante pesada la espada, eh No le dan las piernitas a mi personaje Y, eh, ahora tengo que caminar Ah, y tengo dos gestos más, mira Tengo el gesto de saludar Hola, bebé Y el gesto de tener un berrinche Como otro, tío Vale, y creo que este es un Chupa guay Creo que este es un personaje Creo que este es otra persona, ¿no? Si es otra persona que está aquí desconectada parece A ver Eh, privado o general No, me parece que... Me sigue mambo Estos de aquí, los Fenix Son para guardar las partidas Tú te mueres y reapareces ahí Creo que con menos inventario Pero reapareces ahí Vale, tengo que bajar por acá Y acá está el tipo este Otro de eso Estás en la llanura de Tinkarnam Uh, ostras ¿Qué tengo que hacer exactamente? ¿Qué es esta especie de templo? Bueno, tengo que hacerte algunas preguntas Deseo cambiar de clase No me siento muy sobal Deseo cambiar mis características Adiós ¿Qué tengo que hacer exactamente? Le vamos al rollo Vamos a encontrar a Odalech Estoy... Tú ¿Lo puedes leer? Eh, no Si se te tiró Vale Estoy convencido De que es el origen De los problemas Somos testigos En encarnar Madre mía No sé por dónde ha ido Intenta dar Con su rastro Yo voy a tratar De encontrar La forma De contener La propagación De la Estasis Vale Me pongo en camino Corre Corre Niño, aparece algo Activa la brújula Para llegar A la mazmorra Busca en los árboles Acá abajo ¿No? Para activar y desactivar Una brújula Que me va a llevar a los objetivos El mapa es este Me cago en la tusta No estás viendo tú el mapa, ¿no? No Vamos a arreglar Que va a cerrar El mapa es hermoso, macho Poco descriptivo Pero hermoso Hola Que puedo ver El universo, macho Se fueron un poquito De mambo con este juego No sé Hace mucho Que no puedo Buscar los alrededores De una mazmorra Tengo la brújula Activada Acá hay un cartel Que creo que puedo leer Un mural Hola Que bonito Su nombre Su nombre Ah, vale Acá está la historia de ¿Qué? No, no Acá está la historia De Wokfu Básicamente Un día El mundo de los doce Fue sacudido por un ogro Se le había metido En la cabeza Encontrar a los dofus Y cuando un ogro Toma una decisión Esta es irreversible Sin importar las consecuencias Se abrió camino Entre el polvo El sudor Y el sufrimiento En el de de Sin mujer Hasta consiguió los dofus Que los dofus son huevos sagrados de dragones Eh Su nombre Era Orgues Sembró el terror Entre los hombres Y la leyenda de sus actos armados Predecía sus pasos Los dofus La Logro Reunir los dos Los seis dofus Estar con los dos seis Madre mía Después dice Quien habría podido imaginar Que Orgues Realizaría tal proeza Por Amor Ya que Eh Si sus puños Pegaban Para conseguir los dofus Su corazón latía Exclusivamente Por la bella Vetura Vetura Madre mía Aparece una mina Con los seis dofus Y un sol De Sura Una de las diez muñecas creadas Por Zadida Zadida es una de las razas Que es la de los árboles Para seducir a los dragones Elementales Al principio de los tiempos Orgues Le devolvió la vida Y ella se enamoró de él Madre mía La pasó bien el tipo Eh Nadie sabe Que pasó en realidad Cuentan las leyendas Que cuando Das Dura cayó en el abismo A Orgues Se le partió el corazón Vale Y acá está la leyenda De la inundación Su tristeza Y su teoría Ampliadas Por la Por la Por la potencia Inconmensurable De los seis dofus Sumergieron al mundo De los doce Bajo un diluvio Aterrador El tipo se lloró Todo el mundo Básicamente Alguna persona Ahí Mira 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 Esta empezó hace poco Hola Gola Hola Pasó de mi Como del agua ¿Qué me estoy dejando? Como éxodo ¿A ver si habla conmigo? ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! Bueno, perdón, acá hay otro muera, macho Vamos, intentando conseguir a mi ruta ¡Hala! Sigue la historia, mira Siguió lloviendo y dice Orges derramó sus lágrimas por todo el mundo El nivel del agua subió Y las ciudades que en otro mundo Tiempo fueron el orgullo del mundo de los doce Quedaron sumergidas para siempre ¿Eh? Aquí Actualmente han emergido islas formando archipiélagos Poblados por los discípulos de los doce Los dioses impotentes ante el diluvio No pudieron evitar la destrucción del mundo de los doce Iniciando sobre lo que quedaba del mundo Cada uno creó un don El dios Anutrof creó el mercazaco Madre mía Un saco mágico cuyas dimensiones pueden llegar a ser infinitas El interior de un mercazaco es tan vasto que hay quienes han hecho de él su propia vivienda Esto facilitará los irte en cambios y el comercio Y ayudará a encontrar la propiedad perdida Dijo el dios Anutrof Y acá te cuenta básicamente lo que te dan los dioses El dios Osamodas Ayudado por sus tres dragones Pobló el mundo de criaturas con pelo, plumas y escavas Animales para pasear Pasear la hierba Que no sé qué es pasear Volar por el cielo y nadar en el océano Dijo Osamodas Y los discípulos de los doce cuidarán de ellos Puesto que si este mundo debe prosperar No será entretenimiento de mis criaturas Básicamente un tipo que puso bichos en el mundo, ¿no? Sí Tiri Peri debe estar flipando El dios Adida se adelantó Sí, vosotros me estoy creando el juego Quien dice prosperidad, dice abundancia Ofrezco mis árboles, mis flores y mis semillas Para que el mundo florezca y verdezca Madre mía, también... De nuevo Se mató diciendo esas palabras el tipo Y Zadida se puso a cantar Pero bajo la máscara su expresión era bien distinta Pensaba en sus hijos, los árboles Antaño los árboles habían tenido que sufrir los golpes de hacha De ávidos leñadores Y los leñadores cortaban los árboles Madre mía Cortaban los árboles más rápido de lo que Zadida podía hacerlos crecer En aquel tiempo el equilibrio de la naturaleza se había quebrado Los discípulos de los doce tenían una nueva oportunidad ¿La aprovecharán? Madre mía Y el último por suerte Siguiendo el ejemplo de los tres primeros dioses Los demás también hicieron un don Los dioses feca Feca, de feca Extendió su escudo sobre la ciudad de Bonta La diosa Pandawa protegió las tabernas Y el dios Shropuka las forjas En cuanto a la diosa Okra Al dios Sukarak Y a la diosa Anirispa Me cago en los nombres A la diosa Sacogrito Al dios Shram Y al dios Selor También hicieron cada uno un don Ya nos tocará ver qué mierda hicieron Y algunos discípulos fueron elegidos por los dioses Serían sus mensajeros Los que indicarían si el equilibrio de la naturaleza se mantiene o se rompe En cada una de las islas del mundo Estos discípulos se agruparon en clanes Los llaman los miembros del clan Tiene historia la mierda esta Che, cuánto vamos de capítulo Ostras Se me fripó la pinza Así que chicos Este va a ser el primer capítulo de Wakfu No sé cuánto habrá durado Espero que les haya gustado mucho En el siguiente Seguiremos un poco más con el tutorial Básicamente porque parece un tutorial largo Y nada Peri ¿Te está gustando? Bastante Que me lo estoy dejando Y fíjate que eso es raro Es un pedazo En realidad es un pedazo de juego Porque se pueden hacer batallas Con hasta 15 o 20 personas Adentro de una batalla por turnos Lo cual es un desastre Si se le va uno al internet Hay que esperarlo Así que eso Eso tiene cola Recuerden la diferencia A mí nunca me gustó el LOL Y ni siquiera me atraía Y a ellos me convencí Y fíjate ahora Estos con Dolors Y esto me está atrayendo Vale Así que nada chicos Espero que les guste mucho este ¡HALAA! Machu eso fue un personaje Acabo de ver una espada salir volando Machu Wow Bueno bueno Me piro de acá que me van a matar Así que nada Espero les haya gustado mucho Un besazo Un saludo Y Hasta la próxima Chau chau Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!